Hola a todos, bienvenido a este vídeo especial del canal de YouTube, el dragón dorado. Acabo de llegar hace muy poco tiempo de la Feria de Coleccionismo de Villanueva de la Serena. De hecho, traigo aquí unas cosillas que he comprado, son poquita cosa, pero algunas cosillas hay que os las enseñaré ahora al final del vídeo. Pero antes os comento un poco mi impresión sobre las ferias. Las ferias de coleccionismo hay de varios tipos a lo largo de toda la geografía, tanto española como de fuera de España. Son todos los que viváis en límite con Portugal o en límite con Francia, tanto en Portugal como en Francia, hay mucha afición a las ferias de coleccionismo. Yo en mi caso tengo más cerca la frontera con Portugal y voy allí varias veces al cabo del año. Allí tienen la costumbre de hacer un mercadillo o feria de coleccionismo pues a lo mejor el primer sábado de cada mes, otra pequeña población lo hace el segundo sábado de cada mes, otro el tercer domingo de cada mes, de forma de que hay una ruta de mercadillo por los que puedes ir haciendo un poco de turismo, vas, dar una vuelta, tomas una tapita, pasas el día y de camino ves también algo por si te interesa. Me imagino que los que viváis cerca de las fronteras con Francia os ocurrirá igual. También en Francia hay, eso lo conozco de oídas porque yo nunca he ido, hay ferias de coleccionismo, de antigüedades que la verdad que tienen mucha fama, por lo menos de oídas. En este caso la feria de Villanueva de la Serena, os comento un poco cómo lo conocí. Hace ya muchos años había una feria de coleccionismo en Jerez, que fue una de las primeras ferias a las que yo fui como aficionado, hace ya mucho tiempo, hablo ya por lo menos de 10-12 años, que por cierto desconozco si aún esa feria continúa porque hubo un tiempo en que dejó de funcionar y no sé si ha vuelto otra vez a estar en funcionamiento. Si hay alguien de Jerez o de cercanía que conozca esta feria y sepa si está o no está en activo actualmente, le agradecería que me lo dejara en comentarios. Aquí en la zona mía hay también ferias de coleccionismo bastantes en Sevilla, cada cierto tiempo hay una feria cercana. Creo que también hay en Fuengirola, creo que también hay en Bailén, de hecho dentro de unos 15 o 20 días hay una en Bailén y seguro que hay otras muchas más. Aprovecho para que dejéis abajo la parte de comentarios todas las ferias de coleccionismo que hay en España en particular, para que cada uno sepa las que tiene más cercanas. Y la verdad es que es una buena forma de hacer turismo. Te vas uno o un par de días, de hecho yo me quedé, fui con mi mujer y nos quedamos una noche o dos noches, dos noches hemos quedado. Nos fuimos el viernes y hemos vuelto hoy domingo. Nos quedamos dos noches fuera, hemos hecho un poco de turismo, se come estupendamente. Villanueva de la Serena, si no lo conocéis, está en la provincia de Badajoz. Está de Sevilla un par de horas. A Huelva, a Sevilla hay una hora más o menos y de Sevilla a Villanueva de la Serena hay un par de horitas aproximadamente. A nivel de turismo te encuentras con Mérida, que está muy cerquita, con Trujillo, que yo no la conocía, de hecho me ha encantado. Son poblaciones muy estilo medieval con una historia importante desde la época de los romanos o antes hasta la actualidad. Muy bonita, está muy a gusto. Y luego la parte gastronómica, pues la verdad es que se come estupendamente. Toda la parte de carne, de jamón, de licores. La verdad es que muy bien. Me ha gustado mucho el viaje y acabamos de llegar ahora mismo. Voy a grabar porque es domingo y sabéis que los domingos me gusta siempre subir un poquito de algo de lo que he hecho durante la semana aquí al canal. La Feria de Villanueva, como yo os decía, mi primer contacto fue en la Feria de Jerez, concretamente, en la que había un chaval joven que creo que era el que estaba montando en aquellos años lo que era el esbozo de esta Feria de coleccionismo. Era una feria que era incipiente, que estaba comenzando y, si no recuerdo mal, este chaval estaba por allí, por Jerez, entregando una serie de panfletos para darnos a conocer la Feria de Villanueva. Yo nunca he llegado a ir, pero he conocido varios compañeros que sí habían ido a la feria a dar una vuelta. Además, compañeros de otras áreas, que no tienen nada que ver con el tema del juguete. El tema de pin, de fotos, de cámaras, de militares, muchos coleccionistas de otras áreas y que allí había un poco de todo, como en la mayor parte de las ferias de coleccionismo. Así que esta vez he ido. Llegamos el viernes, el viernes por la noche, cansados, bastante cansados. La verdad es que después de trabajar todas las semanas llega uno cansado, pero bueno, ya estaba allí y ya por la mañana tempranito nos levantamos, se llenamos. Mi mujer me abandonó porque pasó lógicamente de entrar conmigo en la feria, pero yo sí que entré, ¿vale? Había un par de carpas, dos carpas enormes. No he grabado porque realmente no me gusta grabar mientras que voy a disfrutar. Es que grabar es como si fuera parte del trabajo. No me gusta ir a esos sitios como parte del trabajo, digamos, entre comillas, ¿no? Me gusta ir y disfrutar un poco de aquello. Aparte, que el ruido era ensordecedor porque había cientos de personas allí y al cabo de toda la feria habrá habido miles. Era inmenso. Había dos carpas enormes, grandísimas, y en total había unos 140 stands expositivos. Calle, para perderte. Yo soy toda la mañana entera. De hecho, como siempre, doy una primera vuelta rápida para ver algunas cosas concretas que me pueden gustar. Conseguí todas menos una. Ahora os comento cuál fue la que se me escapó. Yo ya compro poco porque realmente tengo ya, en cuanto a piezas, tengo la mayor parte de las cosas que quiero. Tiene que ser algo puntual o una cosa muy concreta, que de hecho fue lo que he comprado, cosas más ni siquiera caras, que bueno, las he encontrado y que esas sí que las quería y me las he quedado. Únicamente una se me escapó. A nivel de cantidad había, como digo, 140 stands. Había muchísimos. Y en cuanto a variedad, había de todo. Había muchísimos de sellos, muchísimos de monedas, muchísimos de billetes, lo clásico. No había tanto de trenes, de modelismo ferroviario no encontré tanto. Había militaria, también había juguete. Había varios puestos de juguete. De hecho, había media docena o más probablemente. Pero no había un juguete de calidad. No es probablemente el juguete de calidad que podéis encontrar en ferias de colombianismo específicas de juguete, seguramente. Había un poco, un poco rid de cada cosa, lo típico que tienes que ir buscando. Está bien, para entenderte, no está nada mal. Ninguna pieza en concreto que me llamara especialmente la atención, ninguna pieza que fuera espectacular. También tienes que tener en cuenta que yo tengo ya bastantes cosas de las que quiero. Con lo cual, soy ya muy selectivo a la hora de comprar. A veces, piezas concretas, como por ejemplo, pregunté por un Maderman astronauta que vi en la feria y pedí en colocar 150 euros por el Maderman, que es una pasada completamente, que es mucho más fácil encontrarlo a través de Internet. Hay cosas que la gente sabe que cuesta dinero y lo ponen en un nivel de precio muy por encima, muy por encima del nivel estándar que te puedes encontrar en las diferentes páginas de compra-venta a través de Internet. Todo Colección es una de las promotores de estas ferias. No es que ellos lo hagan, sino que ellos, ¿cómo se llama? Sponsors, ¿no? Es Sponsors de las ferias. Daban a la entrada, está bien, esta bolsita a todo el mundo que entraba. Era gratis, no costaba nada entrar. Y le daban esta bolsita para que fueras metiendo las cosas que ibas comprando. Una buena idea porque además me hizo falta. De hecho, entré al principio, no la cogí y luego sí que la acabé cogiendo. Al principio de la feria había algunos coches de época, muy bonitos, en muy buen estado. Había un medio docena bastante chulo. Y no le hice fotos porque yo soy muy, como digo, muy impaciente y no tenía paciencia para ponerme a hacer fotos. Yo quería entrar y empezar a ver ya piezas, ¿no? Y la verdad es que entré del tirón. Estuve toda la mañana, unas 3-4 horas probablemente. Di varias vueltas alrededor de todos los stands. Había, como digo, también, aparte de juguetes, de puestos de juguetes, que era un poco mezcla de todo, también había juguetes modernos en cuanto a figuras modernas. Había algo de coleccionismo de consolas retro. Algo había. No mucho, pero algo sí que había. Cartas Pokémon. Sí que es verdad que me llama la atención que es una de las cosas que antes no había y ahora sí se encuentra el coleccionismo de cartas Pokémon. Había bastante de cartas de cromos de furbo. Bastante. Que, de hecho, saludé a un compañero de Huerva, que yo lo conocía por los podcast de toda colección. Se llama Javier, ¿verdad? Creo que es Javier o Daniel. Qué malo soy por los nombres. Choquero. Su nick es Choquero. Choquero con K. De hecho, su perfil en toda colección es Choquero con K. Javier o Daniel. No me acuerdo el escrito porque, como digo, soy fatal para los nombres. Para las caras, muy bien, pero los nombres, fatal. Hablé con él, me presenté. Le estuve comentando que me encantó el podcast que tuvo en toda colección. Y la verdad que echaba un buen ratillo. Ya me fui porque ya se lió con la compra-venta y demás. Y me estuvo comentando de que, bueno, que había ciertos movimientos y que, en principio, estaba expectante para eso, para intercambiar él. Él se dedica fundamentalmente al tema de los cromos de furbo, pero antiguos. Estuve buscando para completar mi colección de cromos de furbo de Mundial de Qatar. Que los que me seguís en el canal sabéis que me faltan ya 12 o 14 cromos solamente. Pero, nada, intenté, pero no encontré ninguno. Otra de las personas con las que me encontré y que me dio mucha alegría fue Ignacio. Ignacio es la persona que lleva, es el director y el locutor del podcast de Todo Colección. Y la verdad que me dio mucha alegría, porque él me entrevistó hace dos o tres años. Él me recordaba que fue del primer podcast que hubo en Todo Colección. Y estuvimos hablando del tema de la feria, del coleccionismo, de las diferentes vertientes. Me presentó incluso a un compañero coleccionista que coleccionaba cosas especiales. Había una persona, ya de cierta edad, que me comentaba que él hacía una geolocalización de los libros. Una cosa que yo jamás le había escuchado. Y era que compraba un libro y ese libro, cuando estaba con la persona que lo había escrito, y le preguntaba de dónde sacaba la información para los lugares donde lo había escrito, de dónde se había nutrido para la historia que estaba incluida en el libro. Y de hecho, él lo estudiaba, lo visitaba, en fin. La verdad es que es un tipo de coleccionismo que realmente, como digo, yo no tenía ni puñetera idea. Coleccionismo de ping, había muchísimo. De mechero, de bolígrafo me encontré, de monedas y billetes, muchísimo, bastante. De cactus, que yo, la verdad es que una cosa que no me esperaba, un coleccionismo específicamente de cactus, de gorras deportivas, de camisetas deportivas, que de hecho había exposiciones arriba de esas exposiciones. Y, vamos, había un sinfín, un sinfín de todo tipo de artículos. En cuanto a la calidad de los artículos, o, bueno, pues, te podría encontrar con algún artículo que fuera realmente bueno. Lo que pasa que, por mi experiencia en este tipo de feria de coleccionismo, el precio está bastante por encima de la media que te puede encontrar por internet. Es mucho más fácil comprar a buen precio afuera de esta feria, que comprarlo dentro de esta feria. Aún así, te puede encontrar con algún tipo de piezas concretas. En mi caso concreto, os voy a enseñar lo que compré, ¿vale? Lo tengo aquí, es poquita cosa, pero bueno, os enseño un detalle que me faltaba. Y os lo explico, ¿vale? Una de las cómics, también había mucho, cómics de todo tipo, retro, revistas. Y, de hecho, uno de los cómics que yo compré, que me faltaba, es este que está aquí, Pumbi, que muchos no lo conoceréis. Pumbi es una publicación infantil de la primera mitad de los años 70. De hecho, yo los conocí ya con artículos, cuando yo tenía 8 o 9 años, que era el 78 o 79, pues artículos pasados de esta revista, sí que las compré. En este caso, es del año 75. Esta muchos no la conoceréis, es una revista de los 70. Como digo, muchos no la conoceréis. Yo la compré por el motivo sentimental, ¿no? Aquí estáis viendo. Es un formato tipo cartón, papel tipo cartón, así un poquito más bastote. No tiene, en principio, grandes personajes. Pero sí que es verdad que, como digo, yo lo compré, con la idea de tener un artículo, tuve uno de estos, pero lo quedé vendiendo y me arrepentí. Y en este caso sí que lo conseguí. Hay una revista que tengo ganas de tener. Yo, con un ejemplar solamente me basta. De hecho, yo con el tema de cómic y revistas concretas, compro algunas que yo tuve de mi infancia. Capitán Trueno, Jabato, DBT, Mortar del Filemón, Pepe Cotera. Tengo de esas un poquito de cada. Pumbi me faltaba. Pumbi no la tenía. Hay algunas revistas que ya me he cogido adolescente, que esas revistas nunca las tuve y siempre me llamaban mucho la atención. Estuve a punto de comprarlo, di la primera vuelta y cuando doy la segunda ya no la encontré. Son concretamente las de Zimok, que es una de ciencia ficción, y 1984, que también es de ciencia ficción. Esas dos revistas algún día las compré, antes después las acabaré comprando, pero hasta ahora se me han escabullido. Cuando di la primera vuelta las vi, digo, ah, voy a dar la segunda vuelta. Lo típico, cuando ya das la segunda vuelta, pues ya no las habías encontrado. Luego, encontré algo también pequeñito, pero que me hacía mucha ilusión, que son sobres de Montaplé. Yo de Monta... De Montamán, concretamente, Montamán, Montaplé, tengo varias... Tengo bastantes sobres. De hecho, ya eso no compro ninguno más, porque tengo ya muchos. Pero me gustan especialmente este tipo de sobres. Para que luego, los que no lo conozcáis, estos sobres son sobrecitos que se vendían en los kioscos de los 70 y 80. Son de papel, tú los rompes, y dentro lo que tienen es una colada de muñequitos de la temática que pongo aquí en la parte anterior. En este caso, es de Confederado, uno de los sobres que más he estado buscando. Siempre que sean Confederados, en todas las líneas, de Command Boy, de Playmobil, de Alain Boy, es de las figuras que yo más busco, porque me gustan, me gustan mucho los Confederados, ¿no? Me gusta el equipo que perdió... El equipo, el grupo que... El ejército que perdió la guerra, ¿no? Esta es especialmente bonita. Igual algún día lo acabo abriendo, con mucho cuidado, pero en este caso, ha cerrado completamente, y hay que tener mucho cuidado que, en el caso de Montaplé, que no tengan agujeritos, que es muy típico que esos papeles se van rompiendo, que estos son muy frágiles, y se acaban rompiendo. De hecho, aquí estáis viendo que por la parte de atrás te explica los diferentes números que hay de estas colecciones. Yo compré este, y compré otro que también se me había desistido hasta la fecha, que es el de Siberia Invierno Helado. En este caso, la marca hecha por aquí, Hobbit Plus, creo que se llama, ¿verdad? Efectivamente, Wetty y Baratija. Esto es de Barcelona, se hacía en Barcelona. Esto tiene más pinta de los 80, es un papel un poquito más fuerte. Y la temática bélica, la temática bélica, sí que me gusta también. Hay un sobre que no compré, y ya me estoy arrepintiendo, porque últimamente me tengo un límite para no gastar más de la cuenta, porque me pongo a comprar, a comprar, y a guardar, a guardar, y la verdad es que llega un momento en que ya hay que frenar un poquito. Hay un sobre que no compré, que es el de la región extranjera. Es verdad que la portada no me gustaba mucho, yo el interior sí lo tengo, el interior de la región extranjera, la colada nueva la tengo aparte, por eso no lo compré, pero el sobre que no lo tenía. En este caso, este tampoco lo tenía. Estos me han salido a 5 euros. Creo que eran 5 euros cada uno, y si compraba 4, 16, creo que fueron... Sí, efectivamente. Yo compré un par de Montaplay, y el cómic de Sputnik. Y otra cosa que hace tiempo que estoy buscando, son sobre cerrados de las colecciones que tengo. Yo tengo muchos álbumes de Chrome, de hecho muchos lo habéis visto aquí en el canal. Pero sobre cerrado tengo muy poquito. Tengo el de Ulises 31, por ejemplo, y creo que no mucho más. Y en este caso es un sobre que le tengo mucho cariño, que es un sobre de Danone, concretamente de Jackie Nuka, una de las... Danone en estos años, en los años 80, hizo álbumes de las series más exitosas que serían en la televisión. Willy Faw, La abeja maya, Marco, Heidi... No, Heidi no. Heidi creo que no era de Danone. Bueno, pues todos estos álbumes venían en unos sobres como estos, que cada vez que tú compraba cuatro yogurts, por cada set de cuatro te daban un sobre. Que de hecho yo me iba a comprar a una tienda que el hombre me conocía y siempre cuando yo le compraba a los cuatro me daban dos o tres sobres, me daban un poquito más. Este es Jackie, el oso de Tayac. Es un sobre muy, muy simple. No está sellado, de hecho está abierto y se puede abrir. De hecho tú abrías el sobrecito, con mucho cuidado para que no se rompa, porque esto lleva muchos años y te aparecían los cromos que son estos que están aquí. Aquí estáis viendo los cromos, estos son cromos que están intactos, nuevecitos, nunca pegados, de Jackie y Nuka, que creo que este álbum no lo tengo. Creo recordar que este álbum no lo tengo. Este tipo de dibujos es los clásicos de BRB, que era la empresa que los hacía. Aquí tengo este, está... y trae tres, en este caso trae tres cromos. Está el pico un poco doblado. Aquí veis el otro cromito. Y eso, estoy buscando álbumes, sobre cerrados de álbumes que tengo que para ganármelos como recuerdo. ¿Qué tiene en común todas estas cosas que he comprado? Si os dais cuenta, son cosas pequeñas de poco valor económico, pero que si lo compras por internet te cuestan más los gastos de envío que realmente el artículo que has comprado. Con lo que me es mucho más cómodo ir a una feria, picotear un poquito y con lo que tengo pues te vas a rayar. Únicamente esto, en gastos de envío, como digo, el sobre me ha costado cinco euros, el cómic, creo que fueron tres o cuatro euros y el sobre, otros tres euros creo que fueron más o menos, cuesta mucho más. Un certificado te cuesta ya cinco, cincuenta o seis euros mínimo. Entonces te cuesta más el certificado que realmente comprar un artículo suelto. Se me escaparon la revista Zimoc, se me escapó la revista 1964. Era complicado ponerse a buscar. Había muchas cajitas con un montón de figuritas y de avión. Había pachado un buen rato. Pero también es verdad, tengo que decir, que era tanta, tanta, tanta la gente que había en la feria que era complicado de ponerse a rebuscar en los diferentes stands. Bueno, acabo de llegar, como digo, y tenéis ganas de compartir con vosotros la experiencia del tema de las ferias. Me gustaría mucho que comentaras lo que he estado diciendo antes de que las ferias que tengáis cerca de vuestra localidad para que yo, yo por ejemplo, a las ferias que haya en Cataluña o en Aragón no podéis ver, me cogen muy lejos. Pero bueno, el que esté en Valencia por ejemplo, sí me puede venir bien. Así que sería interesante que dejarais abajo en la parte de comentarios las ferias que tenéis cerquita, ¿vale? Para que nos hagamos un poco de esquema mental. Aquí en Andalucía, que yo sepa, creo que en Belén hay una feria dentro de dos o tres semanas. Creo que en Sevilla me dieron una publicidad también, que había una feria. Aquí está. En este caso, sí, hay otra feria que es esta que está aquí. Esta es una publicidad que suelen dar en estas convenciones y en este caso es numismática. En monedas, sellos, billetes, medallas, etcétera. Lugar de evento en el Hotel Melial Hebrero. Sevilla, 10 de marzo. Bueno, por no estaría mal que nos fuéramos comentando cosas que aunque no fueran de juguetes específicamente, pero sí del tema del coleccionismo que seguramente que hay gente que nos puede interesar. ¿De acuerdo? Lo dicho. Espero que el vídeo os haya gustado. Yo acabo de llegar, vengo agotado, me voy a poner el chasna, me voy a tomar un cafecito y voy a desconectar por completo y os subo el vídeo para que veáis un poquito de qué ha ido el tema de esta semana. ¿De acuerdo? Lo dicho. Un saludo y hasta la próxima.